¡Yo, ho, grumete! Si un pirata te pregunta por la contraseña, ¡Yo, ho, ho! debes decir... ¿Cuál es la contraseña, pirata? ¡Yo, ho, ho! ¡Yo, ho, ho! Vamos de puntillas que acabo de fregar termina tus tareas aunque seas un lobo de mar puedes ser pirata, es así sé bienvenido al club si la contraseña has de dar ¡Yo, ho, ho! ¡Responderás! ¿Cuál es la contraseña, grumete? ¡Yo, ho, ho! ¡Otra vez, por favor! ¡Yo, ho, ho! En código pirata tendrás un que decir guardando el secreto como el oro de un botín y contestarás cuando el capitán la frase quiera oír si la contraseña has de dar ¡Yo, ho, ho! ¡Responderás! ¿Cuál es la contraseña para subir a bordo? ¡Yo, ho, ho! ¡Los oigo! ¡Yo, ho, ho! Y dame tu palabra de pirata no ilegal de que vas a repartir bien los doblones del botín y serás muy justo al dividir la esmeralda y el rubín de maranca y dime otra vez ¡La contraseña, ¿cuál es? ¡Yo, ho, ho! ¡Yo, ho, ho! ¡Muy bien! ¡Yo, ho, ho! ¡Yo, ho, ho!